El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnica, quede una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías. Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con esta y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy es un domingo especial, es domingo gaudete o domingo de la alegría. Felicito a la niña que va a dar su primera comunión, Karina, Sofía y a toda su familia. También felicito al final de la Eucaristía, vamos a instituir ministros extraordinarios de la comunión, algunos hermanos y hermanas de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que ha venido con el Señor Curapárroco, Padre Berto, y los hermanos que van a ser instituidos, unos que renuevan y otros nuevos. Pues la liturgia de este domingo transmite un vibrante mensaje de alegría. Es el domingo de la alegría o gaudete. Cada uno de los textos que hemos proclamado desarrolla una motivación particular para este llamado de estar alegres. Empecemos por la primera lectura del libro de Sofonías. Sofonías fue un profeta que predicó en Israel hacia la mitad del siglo VII a.C. El profeta exhorta a la comunidad canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. ¿En qué fundamenta el profeta para hacer este llamado a la alegría? El motivo teológico es profundo. Teológico porque es de Dios. Dice el profeta El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa como en los días de fiesta. Yo los invito a que dejemos que estas palabras del profeta Sofonías resuenen en nuestro interior. También a nosotros nos dice este domingo este profeta El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador está en medio de ti. En la Navidad celebramos que el Hijo Eterno del Padre se ha hecho como uno de nosotros. está en medio de nosotros nos sigue acompañando con sus parábolas nos comunica la vida a través de los sacramentos de la Iglesia. ¿Acaso no nos parece suficientemente fuerte este motivo para estar alegres y vivir en paz? El Salmo responsorial se refuerza este mensaje ha dicho hemos dicho en el Salmo el Señor es mi Dios y Salvador y con Él estoy seguro y nada temo el Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Ciertamente no somos ingenuos múltiples incertidumbres nos acompañan a lo largo de la vida son motivos de preocupación la salud la familia el desempleo el trabajo la estabilidad económica etc. La lista sería de nunca acabar ahora bien una cosa es afrontar estas incertidumbres que vivimos hoy con la certeza de que el Señor camina junto a nosotros y otra cosa muy distinta es hacerle frente sintiendo que caminamos solitarios en medio de la oscuridad por eso la fe nos ilumina el sendero y sabemos que estamos protegidos por el amor providente de Dios en su carta a los filipenses segunda lectura San Pablo invita a los miembros de esta comunidad de los filipenses a vivir con alegría y le dice hermanos míos alegrense siempre en el Señor se lo repito alegrense como justifica Pablo su exhortación a la alegría el motivo central es la cercanía del Señor meditemos sus palabras el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica llenos de gratitud que nos dice esta afirmación que hace Pablo es una afirmación sobre Dios teológica sobre la cercanía de Dios nos dice que Dios no es un ser que vive en un planeta lejano nos dice que a Dios lo encontramos en lo más profundo de nuestro ser lo encontramos en nuestros hermanos lo encontramos en la naturaleza en las sagradas escrituras en la oración y de una forma particular en la participación de la misa con alguna frecuencia nos sentimos solos y nos quejamos porque Dios no nos escucha el problema no es de Dios sino de nosotros no lo descubrimos ni lo escuchamos porque estamos distraídos por muchos asuntos y descuidamos nuestra vida interior no sacamos tiempo para reflexionar y para revisar el curso de nuestra vida recordemos las palabras de San Pablo alegrense siempre el Señor está cerca no se inquieten por nada en el mensaje del Evangelio de San Lucas nos encontramos con la llamada a la alegría de Juan el Bautista es una llamada diferente extraña porque pero no menos verídica es el gozo o la alegría del cambio cuando se da la conversión el cambio hay alegría produce alegría y eso es lo que nos dice Juan el Bautista el mensaje del Bautista la figura despertadora del Adviento es bien concreto el que tiene algo que lo comparta con el que no tiene recordemos los hechos de los apóstoles que hay más alegría en dar que en recibir hay más alegría en dar el que se dedica a los negocios que no robe sino que ofrezca la posibilidad de que todos los que trabajan puedan tener lo necesario para vivir en dignidad el soldado que no sea violento dice Juan el Bautista ni reprima a los demás estos ejemplos pueden multiplicarse y actualizarse a cada situación profesión o modo de vivir en la sociedad Juan el Bautista pide que se cambie el rumbo de nuestra existencia en cosas bien determinantes no es solamente un mensaje de moral moralizante y de honradez que ciertamente lo es pero es asimismo una posibilidad de contribuir a la verdadera paz que trae la alegría si nosotros acogemos este llamado a la justicia y la solidaridad no solo viviremos en un mundo más amable sino que también nos sentiremos en paz y viviremos alegres escuchemos pues con atención este llamado a la alegría que es transversal a la liturgia de este tercer domingo de Adviento alegría que tiene una sólida motivación teológica y que se nutre de justicia y solidaridad es decir la alegría y la felicidad se encuentran en el servicio a los demás también hoy celebramos a nuestra madre la Virgen de Guadalupe que la queremos mucho hay un canto mexicano que dice no sé si el coro se lo sabe yo tampoco soy buen cantor mejor se lo les leo la letra dice yo quiero decirte lo que tú ya sabes yo quiero decirte como una rancherita mexicana yo quiero decirte lo que tú ya sabes que México te ama que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama con la Virgen de Guadalupe nosotros el pueblo nunca está triste porque sólo de nombrarte el alma se nos inflama así que no hay que ceder al desaliento al desencanto al desánimo a las lamentaciones les recuerdo que el pesimismo y el quejarse no es de Dios nuestro Señor detesta la tristeza y el victimismo pero la realidad es que en la actualidad hay muchas personas familias comunidades enteras con mucha tristeza mucho desaliento mucho desánimo por eso le pedimos hoy 12 de diciembre a la morenita a la Virgen de Guadalupe que este domingo de la alegría y día de su fiesta sean un lugar donde nos haga volver a la alegría y que la Virgen de Guadalupe no permita nunca que perdamos la esperanza la alegría y el gozo que viva la Virgen de Guadalupe un aplauso a nuestra madre de Guadalupe